¡Bien! ¡Bien! ¡Jugia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jugia! Oye que te está llamando Mira que está llorando Porque de ella se está abusando La máquina viene a destruir Pintar, agua y aire Sin esto tú no eres nadie Humo, cemento, brea Progreso que es venena Producción a fuerza de mi gente Ligamente nos quedamos sin verte Estar es para los peces La máquina se fue este viejo ¡Bien! 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 Busca por la vuelta de escondidad Natural, simple y sencilla Hace un imperio que va en caída ¡Que viva, que viva la vida! ¡Curtiva, a día y siempre! La delición para todas las serras Porque somos gente indecente Y el poder pertenece a la gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas, muchísimas gracias de corazón, mi gente!